Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, soy Salma Hernández y hoy vamos a ver el capítulo 29 de Hirogaro Sky Pretty Cure un capítulo que de cierta manera me recordó a Toy Story e incluso a Fresh Pretty Cure ahorita les voy a explicar por qué El capítulo empieza con una Zora que trata de no mojarse por la lluvia ella no tiene ninguna paraguas y alcanza una casa la cual tiene un pequeño techo a la entrada ella va a quedarse ahí seguramente hasta que acaba la lluvia, que aburrido pero resulta ser que ella escucha una voz que la invita a pasar al entrar a la casa se da cuenta que ya está abandonada, no hay muebles lo que da a entender que nadie vive ahí, únicamente hay un peluche de un gatito ahí en el suelo todo sucio y abandonado es cuando Zora se da cuenta que este juguete tiene vida propia este se levanta y le dice finalmente le habla entonces obviamente la reacción más natural es como la de Sid en Toy Story que es como que la torre de este juguete está vivo, está endemoniado, quién sabe qué tiene y se va corriendo, obviamente el juguete se queda como que me abandonaron todo triste y al llegar a casa de Mashiro esta Zora es recibida por su amiga y una toalla para secarse algo que llama la atención de Mashiro es que el juguete está ahí con Zora esperando Mashiro, digo Mashiro no Zora está bastante asustada, ella no quiere ver al peluche cerca porque obviamente le habló y cree que es un fantasma y que obviamente los juguetes no cobran vida de la nada imagínense que de repente todos estos, los que yo tengo aquí atrás, cobrarán vida yo los quemo, es como que hay no, pero realmente no pero tendría un trauma como Sid dentro de la story tal vez no porque ya soy un adulto el detalle es que de repente Zora está así como que no, aléjense, no me voy a acercar de este juguete y al mismo tiempo sus amigas es como que es solo un juguete pero cuando este peluche empieza a hablar todas obviamente se asustan, es como que cae en la torre y el juguete obviamente viendo el rechazo que tiene hacia las personas se encierra en un montón de libros el juguete de alguna manera tiene magia y hace una pequeña casita que lo rodea es únicamente la pequeña princesa Anne quien le da la bienvenida y que lo trata como lo que es como alguien, igual un juguete bastante bonito es ahí donde esta aleja nos dice que la princesa nos ha enseñado algo muy importante que tenemos que respetar a todos y que todos tenemos que estar tratados como iguales de la misma manera sin importar quienes seamos o bueno, todo ese rollo, que seguramente ya se lo saben nos da a entender algunos detalles en la historia que este juguete, este gatito, está esperando a alguien está buscando a una persona, a una niña pero no la encontró en Sora él se equivocó, el juguete por lo que, por ahora, este juguetito, este gatito se va a quedar con Mashiro, con Sora y las demás después de un baño que era, la verdad, bastante necesario este empieza a jugar con la princesa y con unas pequeñas pelotitas, unas canicas empiezan a jugar entre ellos algo que divierte bastante a la princesa y hace que el gatito nuevamente se sienta feliz seguramente todos los juguetes quieran sentir esa alegría de nuevo ya lo vimos en Toy Story 3 seguramente tú lo viste si no, vete a verlo es una buena película la 4 ya no solo la 1, la 2 y la 3 bueno, ¿qué pasa? el juguete, al día siguiente este, van a pasear todos juntos y este, encuentra en otra niña a alguien similar a esta persona que está buscando pero ¿qué sucede? cuando llega y la ve de cerca la reconoce y no es la persona que estaba buscando obviamente, como están en la calle todas las personas que están ahí paseando se quedan sorprendidas oye, ¿cómo es que un juguete está volando así de la nada? está más chido obviamente, es como que es un dron, es un dron no, no se espanten es que es un dron vestido de juguete de un gatito y la tecnología es bastante interesante ¿no les parece? y se va corriendo bueno, este pobre juguete está bastante triste a pesar de que puede jugar con la pequeña princesa también nos enteramos que Sora, a causa de que estuvo siempre entrenando nunca tuvo tiempo para jugar con peluches Mashiro le dice que los juguetes los peluches, sobre todo son los primeros amigos de los niños por lo tanto, este juguete este gatito quiere encontrar esa amistad nuevamente o Mashiro me pregunto ¿cuál habrá sido el primer juguete de Mashiro? porque creo que ya lo creo que ya lo notan no, creo que no creo que están confundiendo las cosas pero bueno vamos a lo que sigue esa noche Sora se ve en un sueño bastante confuso ella se encuentra con este gatito y si nos cuenta su historia él tenía una niña a quien le gustaba jugar con él era su juguete favorito estaban siempre en las buenas en las malas y de repente ella se fue se mudaron a una nueva casa y dejaron al pobre gatito ahí abandonado donde lo encontró Sora más adelante así que él sabe que no todas para siempre él le dice le dan las gracias a Sora porque jugaron con él y sabe que al final va a estar solo nuevamente al despertar la mañana siguiente Sora se da cuenta que este gatito ya no está con él que seguramente regresó a su casa así que Sora con sus tres amigos van en búsqueda de este gatito para ayudarlo a encontrar a su dueña no sé cómo lo harán pero le van a ayudar es lo que hace todo es lo que hace todo un héroe pero que sucede obviamente Minuton arruina el día que creo que todavía es de mañana y las encierra en una casa gigante el Randborg de esta vez es la mansión donde está el gatito y no solamente eso sino que a Sora nuevamente la separa en una habitación aparte por lo tanto tienen que luchar para salir de ahí Minuton lo que quiere es entrenarla eso dijo y quiere ver qué tan fuertes son me pregunto cuáles son las verdaderas intenciones de Minuton nos hemos dado cuenta que él no quiere llevarse a la princesa y solamente está poniendo a prueba a la suplición como en este capítulo ahora vamos con Sora Sora está sola está sola en una habitación como les acabo de decir y finalmente logra salir gracias a este gatito este gatito le ayuda le abre una puerta y le ayuda a salir algo que las reúne a Sora con sus amigas y sus amigas están peleándose con otros Randborg gigante en forma de muebles pero finalmente las cuatro logran salir y es cuando finalmente gracias al poder de Areja logran vencer al Randborg la verdad es que esta batalla fue muy divertida pero la verdad es que hubiera creído que sería más difícil ya que ya que Sora estaba separada de las otras tres y ahí pudo haber un poquito más de problemas a la hora de la batalla pero el capítulo no se trata de eso sino de el gatito cuando finalmente Minuton se va las chicas pueden empezar a buscar al dueño de ese peluche que casualmente está ahí para buscar a su respectivo juguete la niña con su mamá finalmente llegan a la casa donde vivían antes se encuentran con Sora y finalmente el final es feliz para el juguete y para la niña no habían ido antes porque como sabemos la gente está muy ocupada y aunque uno quiera ir de inmediato hay siempre alguna urgencia o estamos ocupados bueno pero finalmente tuvimos un final feliz para su juguete la verdad es que me recordó también a Toy Story por todo lo que acabo de decir y también a Fresh Pretty Cute porque me acuerdo que hay un juguete que tuvo Love llamado Usapion un juguete un conejo rosa que también se sintió abandonado por Love ella está ella cree en la en su amiga y nunca sintió ese rechazo ese odio por ejemplo como lo tuvo este oso de peluche ¿cómo se llama? Lotso Lotso también fue abandonado y tuvo mucho rencor durante mucho tiempo tanto así que nunca lo abandonó a pesar de que fue literalmente tirado a la basura y abandonado en un tiradero algo así entonces bueno finalmente para acabar este episodio llega por segunda vez Cure Summer Cure Summer nos despide este capítulo prometiéndonos que la próxima semana vamos a ir al mar vamos a ir al mar este Sora cree que es un lago gigante por lo que le prometen que van a se va a impresionar así que vamos a tener el tradicional episodio en la playa que todo anime que se respete tiene así que por ahora creo que el episodio me gustó fue divertido aunque la verdad es que no sé cómo es que los juguetes hablan a lo mejor los juguetes también hablan gracias a la magia de Toy Story pero bueno estoy divagando demasiado así que por hoy les estaré dejando aquí el video acaba les prometo que este mes de agosto no terminará sino con un nuevo top un top que ya lo estoy preparando es muy complicado porque estoy bajando muchos videos eligiéndolos pero no les quiero dar más detalles sino hasta que finalmente ya lo tenga listo para grabar editar ido y subirlo espero que les vaya a gustar así que bueno mi nombre es Salma Hernández y nos veremos la próxima semana bye bye